Buenas tardes. Buenas tardes, Rupi. ¿Sí, con quién hablo? Con Giancarlo. Giancarlo. ¿Y qué edad tiene Giancarlo? Puta, yo diría que más de un par de patos, pero cerca de los 30. ¿Y qué pachó? Ya, mira, te cuento, para que entendáis más o menos el rollo. Yo tengo una relación, ¿cachai?, de unos tres años. Ya, y un día, ¿cachai?, estábamos con mi mina, ¿cachai?, así... ...estábamos medio cariñosos, de lo mejor, ¿cachai?, estábamos en la casa de la mamá de ella. ¿Ya? Ya, pues estábamos de lo mejor, ¿cachai?, una sentimos en la puerta, yo me hice el weón, seguimos dándole, ¿cachai?, y en una... ¿Pero quién? Espérate, perdona, perdona, ¿pero en qué grado era la incursión? En grado tres, po. Ah, ya, que como decís, más o menos cariñoso, cariñoso entero vos, papi. Estábamos metale dándole entonces. ¡Claro! Y el cuento que cuando veo, ¿cachai?, veo algo parado en la puerta, en la... en la entrada de la casa. Estamos, ¿cachai?, entra mi suegra, compadre, y me dice, va a empezar con mi... La dura, Rubio, la dura. ¿Y qué quería decir con eso, señora? Y en una, ¿cachai?, mi mina la queda mirando, compadre, así como, puta, ¿qué onda, po? Y con la... espérate, po, y con la vergüenza de que te pillen incursionando, vos, papi, si... Claro, ¿cachai?, eso es lo... eso es lo peor, po, por... Pa ella, ¿cachai?, pa mi mina el traque en este caso. Se puso roja, verde, amarilla, de todos colores. ¿Ya? ¿Ve, cachai?, y en una... No me doy ni cuenta, compadre, y suegra en pelota al lado de nosotros. ¿Al tiro? Al tiro. ¿Pero qué, se volvió loca? Loca, po, lo quita, lo quita. ¿Ya? Cuento corto. Pero espérate, pero, pero, espera, ella es soltera, tenis suegro, ¿qué, de qué, cómo, qué? No, pues ella es viuda. Ah, es viuda. ¿Y qué, pero, espérate, los pilla incursionando y si quieres en pelota y se pone al lado? Al lado, compadre, al lado. ¿Y qué hizo tu mina? Mi mina que a chai la queda mirando y le dice, oye, mamá, ¿qué onda? Le dice, despreocúpate y disfruta. No, te puedo creer. Tal cual. ¿Y vos, como ya? Dije yo, va, este es el sueño del pibre. No, no sé si el sueño del pibre, no sé, ¿eh? No sé, compadre, pero ya, como... Porque con dos minas, pero ya que una que sea la suegra y la otra la... No, no sé, ¿eh? ¿Vo? Chico Arturito, y pónganle, pónganle el adito. Mi tía, al tiro. Al tiro, al tiro. Mi mina, ¿cachai? Como que le dio la weá, se paró, se fue, ¿cachai? Y yo, puta, me quería vestir y no me dejaba, weón. ¿Ya? Llega y me dice, no va a dejar mojar hasta las rodillas. Le va a ayudar, no más. ¿Qué haces? Entonces mi mina, no sé, volvió mi mina, compadre, ¿cachai? Le pego un par de empujones, weón, que se corriera, que se alejara y la weá. Ya, pues, pasó esta weá, ¿cachai? Pasaron los días, ¿cachai? Y ahí me da vergüenza llegar a la casa, ¿podrías, weón? ¡Claro! Porque por cualquier cosa, ¿cachai? Y mi mina, ¿cachai? No vive con ella. Entonces mi mina igual me decía, puta, que era mi mamá, ¿cachai? Que quiero saber cómo estaba, le quiero preguntar por qué hizo eso. Y otras cosas más. Ya, pero, espérate, pero, pero, ¿supo que vos estabas y que vos habías incursionado con la loca? Sí, pues, y nos pilló en plena, ¿pobón? ¿Qué fue? Mi suegra nos pilló en plena a nosotros. Oye, pero la loca estaba empapadita. Mojadita hasta las rodillas, po. Ya, po. Ya, ¿qué fue? ¿Qué, lo que, ya? Después, ¿cachai? Entonces ya, po, mi, cachai, tanto que, weyó, mi mina, weyón, que fuéramos, que fuéramos a verle, la wea, ya. Fuimos. Mi mina, compadre, en una sala de a comprar, loco, y vamos agarrando a mi chico Arturo al tiro. Y que no, que... Oye, pero, pero, la suegra te tenía, te tenía trecegiseja la suegra, loco. Me quería puro hacer chupete, po. Ya. ¿Me cachai o no? Qué, vi, po. Puta, y ya, po. Ya, entonces yo me hice el weón nomás y me corrí y me fui, po, guan. Que no, entonces, pasaron los días de nuevo, ¿cachai? Que no, que no iba, que no iba, que no iba. Ya, po, y un día, ¿cachai? Yo voy manejando, puta, a lo mejor por mi cuña maquina, así, y la gancho en un padero a mi suegra. Ya, pero espérate, entonces vos estabas ahí como de amante, así. Es que no de amante, porque nunca le había hecho nada a mi suegra, po, guan. Ya, ¿cachai? Y como te digo, un día, cachai, voy manejando por mi cuña, porque yo trabajo de una weá que manejo, ya, listo, y, cachai, me hizo grabar en un padero, cachai, en mi cuña maquina por ñuble. ¿Cachai, padre? Le tocó la bocina, le tocó la bocina, me ve, compadre, le brillaron los ojos, le brilló el culo, le brilló todo. Ya, po, cachai, le digo yo, ¿para dónde vas? No, voy para mi casa. Ya dije yo, esta es la mía. Oye, pero entonces hoy ya te estáis comiendo a tu suegra directamente, por loco. Me la quería, puro, comer, po, guan. Eh, po, eh, po. ¿Cachai? La vieja puede tener sus, puede tener, puede estar cerca de los 50, cachai, pero lo tiene todo bien puesto. Y te hiciste amante de tu propia suegra. De mi propia suegra, compadre. A tal punto que un día, compadre, estábamos de lo mejor, y le saqué hasta los hemorroides, güan. Grabo cuatro a la loca. A todo ritmo nomás. ¿Qué quieres que le diga, papito? Esa cosa no va a durar mucho porque la hija se te va a enojar, por loco nadie quiere que te coman a la mamá, y menos delante tuyo, güan. Váyale con cuidado, disfrute su momento de gloria, y te vamos a ponerte un tema. Esto es... ¡Humedad!